Este video llega gracias a Desde Chiclayo Tours, la agencia que te lleva a los mejores destinos de Lambayeque partiendo desde Chiclayo. Búscanos en Facebook como Desde Chiclayo Tours. Para ir a las cascadas de la Quipampa, desde Chiclayo primero van al terminal Epsil y toman los carros que van hacia Ferreñafe. El costo del pasaje es 4 soles y el tiempo de viaje es de 30 minutos. Llegando a Ferreñafe le dicen al chofer que baja en el paradero de las combis que van hacia Incahuasi. La combi los dejará en el mismo paradero. Ahí toman las combis que van hacia Incahuasi y negocian con el conductor el costo del pasaje hasta las cascadas que están en la mitad de la carretera hacia Incahuasi. En promedio les van a cobrar de 15 a 20 soles el pasaje y el tiempo de viaje hasta las cascadas es de 2 horas. Asegúrense de decirle al chofer que baja en las cascadas para que no los pase. En la descripción del video les dejo la ubicación exacta en el Google Maps del lugar donde tienen que bajar. Que es aquí, justo donde está esta piedra. Ahí donde está la roquita, el ingreso a la novia de Lajas es por acá donde está el letrero que ahorita está en mal estado. O sea, esto es un ingreso privado ya, para eso tienen que tener un permiso y se paga una entrada, tengo entendido. Hay un ingreso libre que es más arriba, justo ahí donde hay una curvita, hay un camino que se va de frente pero llega a las cascadas que están sobre esta cascada que es la principal. Sobre la cascada hay también otras cascadas y ese es un ingreso libre pasando esa curvita de frente. Música Y si se van por acá van a tener que meterse al agua. Así que lo que vamos a intentar hacer es ir por acá a ver si hay por ahí un camino. Por acá en la curva, entrando por ahí se van a ir a la parte superior de las cascadas. Pueden ingresar por ahí donde está el letrero o pueden venir por acá. Y se van por acá también es el camino, a la Novia de Lajas. Hay dos cascadas principales en el recinto, así que para ir a la cascada inferior yo les recomiendo ir por este camino. Por ahí es el ingreso del letrero. Por acá es el ingreso a la parte superior de las cascadas. Y por acá también pueden ir directo hasta la Novia de Lajas. Este es el camino que viene desde la carretera. El que viene de la carretera viene por acá. Y llegas acá, hasta la cascada. Y llegas acá, hasta la próxima. Y llegas acá, hasta la próxima. Y llegas acá, hasta la próxima. Que hemos regresado ya de la Novia de Lajas. Y ahora vamos a ingresar a la parte superior de las cascadas. Y para ir a la cascada superior el camino llega hasta las pozas, así que es más sencillo ir a la cascada superior. Y ahora vamos a ingresar a la cascada inferior. amigos ahora estamos en temporada seca y o sea hay poca agua en comparación a la temporada de lluvias que esto se vuelve muy muy peligroso porque de un momento a otro el caudal aumenta hasta que se cae lo que les quería decir tengan cuidado con la corriente esta corriente es peligrosa se pueden bañar en los lugares donde ven que las aguas son más tranquilas pero ojo que en temporada de lluvias este caudal aumenta de un momento a otro tengan cuidado tengan en cuenta que para regresar a chiclayo tienen que tomar las combis que vienen de regreso desde inkawashi y la última combi en pasar hacia chiclayo pasa a las 3 de la tarde aproximadamente así que asegúrese de regresar a la carretera antes de esa hora porque tenga en cuenta que la combi también tendría que tener asientos libres para poder llevarlos así que yo les recomiendo mejor contratar un tour con la agencia desde chiclayo tours quienes los lleva en movilidad privada ida y vuelta además de incluirles el almuerzo y la guía así se evitan preocupaciones en el primer comentario del vídeo les dejo el contacto de la agencia ven esto qué horrible no esto es lo que está mal son tuppers que han traído comida y los han tirado ahí no dan esto está muy mal en nuestro caso después de las cascadas de la quipampa nos fuimos a inkawashi a visitar la laguna minas a la cual les explique cómo llegar en un anterior vídeo el link se los dejo en la descripción aquí les dejo unas tomas de mi segunda visita no se vayan sin suscribirse nos vemos en la próxima no Gracias por ver el video.